que lo que sería lo que se quería era ganar por ganar ganar por seguir manteniéndose ahí ¿por qué? Oye, ahora José hay unas deudas que va a asumir esta nueva directiva que llega, que también están parte de los que estaban en la anterior directiva hay algunos que están ahí entonces son cargos que están para la risa porque, no sé por ejemplo, no sé si tienes por ahí tú, Sergio, los cargos que quedaron cada uno que postuló, hay uno que salió presidente, hay otro que salió tesorero y con una federación que está cuestionada, ¿verdad? tesorero, por ejemplo, el presidente salió Roberto Rodríguez Roberto Rodríguez ya ha sido presidente de la federación claro, claro vicepresidente Cristian Salazar no lo ubico yo es del norte de la asociación La Serena ah, ya, mira secretario Marcos Rodríguez no sé tampoco de dónde es tesorero Guillermo Mora entonces ese cargo es como medio surrealista ¿sí o no? es como surrealista porque ese sí que entre bizarro es bizarro es surrealista porque si hay una una federación que está tan cuestionada por las rendiciones de cuentas por una serie de cosas embargada también por otras cosas qué sé yo todo lo que salió en la prensa y todo y se postulan a tesorero es como no sé es como es como esos cuentos no sé de Ray Bradbury no sé algo de ciencia ficción yo creo que eso pasa solo en nuestra federación yo me imagino en cualquier organización o institución pública esto sería imposible que pasara o sea en cualquier empresa privada que el director o el presidente de la institución en su momento tenga un tema de liquidez un tema financiero profundo que haga 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 tambalear en cierta medida a su organización y después que como tesorero es como es como es como no queda más que reírse porque como ahora yo te pregunto el señor Guillermo Mora yo la otra vez te escuché tú lo conoces que está metido en este tema federativo desde que tú tenías más o menos cuando tú empezaste José como cuatro o cinco años y tú ya tienes treinta y ocho años o sea este cabrero lleva más de veinte más de veinte años mucho más mucho más sí en un tinto cargo a veces no ha estado otras veces sí pero en general siempre ha estado dentro de la federación pero yo digo este cabrero no se aburrirá no tendrá que hacerlo fin de semana otras cosas no sé porque te juro para presentarse con una federación tan cuestionada y más encima presentarse como tesorero a lo mejor mira ahí está a lo mejor él va a arreglar ahora lo que pasó con estas platas porque no están a lo mejor van a solucionar esto esta deuda que tiene la federación de trescientos millones o no ¿tú crees que podría ser eso? sí pero también los cargos yo creo que va a ser hay cargo en donde se necesita capacidad técnica o sea ser tesorero no sé tienes que manejar de contabilidad manejar cosas básicas no y cosas no tan básicas porque tú al final tienes que buscar obviamente la federación tiene su contador y todo pero tú tienes que entender estados contables ah claro o sea ¿cómo vas a fiscalizar la labor del contador? si no tienes conocimientos técnicos de contabilidad pero salió el contador en televisión hablando porque estaban todos los papeles bien no sé si tú lo viste sí pero uno puede decir cualquier cosa cualquier cosa no por eso te digo yo pero salió pero salió el contador viéndose un poco pero decía están todos bien aquí están todos los documentos dijo está todo bien ¿por qué no han cuestionado? y salía el contador de que como no le habían pagado tuve que conseguirse plata para pagarse el hipotecario y que ahora está el hipotecario claro claro no yo yo mira eso yo encuentro súper grave porque detrás del tema del contador el tema de lo que comentaba Quintanilla del resto del cuerpo técnico que no ha recibido dinero a mí me faltó la duda si si a él le han pagado o también está en la misma situación que el resto de los mencionados ahora último año le han pagado dijo claro pero más allá de eso a cualquier persona que no le paguen su remuneración un mes ya te genera un desequilibrio o sea a ver pero como al menos que tengas mucho mucha espalda financiera mucho ingreso o dinero ahorrado es difícil mantenerse un par de meses y me imagino un año en la situación de estas personas debe ser terrible para él y para su familia al entrenador de la selección chilena le pagaron no tampoco tampoco porque yo estoy diciendo de ador tenía tampoco salió en televisión también le deudaban a Rodrigo Quintanilla también salió en televisión diciendo que le ha deudado más de 10 meses de paga lo mismo que al otro entrenador entonces acá oye que hay una hay unas opiniones Alejandro dice José este directorio transformará a FDN la Federación Deportiva Nacional yo creo que no yo creo que no lo va a hacer porque o al menos que el IND o el Ministerio del Deporte los obligue literalmente a hacer los saquen alguna resolución o alguna modificación a la ley actual porque porque ya podrían haberse cambiado y ser Federación Deportiva Nacional o sea quisieran ya lo habrían hecho lo habrían hecho si dice el Rodrigo Quintanilla está el día en sus pagos es a doy claro le paga la Federación claro le han dice Rodrigo siempre me dice que me que me que me enchufe porque yo le digo que soy plancha de campo no más yo soy plancha de campo porque a mí me enseñan me tiene que explicar las cosas con manzanita y por eso estaba diciendo si es jado ser federación perdón ahí Sergio Valter ser federación deportiva nacional es un estado es un estado superior o digámoslo así dentro de las organizaciones deportivas y y por parte del IND el Ministerio tiene ciertos digamos derechos y ciertas obligaciones una de las cosas que como positivas que tiene ser Federación Deportiva Nacional es que tú puedes postular a mayor cantidad de financiamiento estatal y tiene ciertas obligaciones ¿cuáles obligaciones? son por ejemplo generar contabilidad completa estado anualmente estado financiero que sean auditables de hecho se tienen que auditar los estados financieros año a año entonces eso ya conlleva que tu contabilidad no puede mantenerse o seguir haciéndose de la misma forma como se hace hoy día en la Federación que es súper básica por otro lado las votaciones pasan a ser votaciones a través de clubes y no de asociaciones y eso y además te exige tener presencia en varias regiones que los deportes se han practicado creo que en más de seis regiones yo creo que y eso o sea ponerse el desafío de ser Federación Deportiva Nacional conlleva tener una mejor administración y tiene mayor regulación y mayor fiscalización por parte de INED entonces yo creo que por eso no han querido convertirse en Federación Deportiva Nacional bueno yo creo que es difícil que se conviertan a mí me encantaría que la Federación fuese Federación Deportiva Nacional porque entre otras cosas también tiene y algo súper importante que nosotros si llegábamos a ser directorio lo íbamos a hacer de todas formas sin que sin que necesariamente fuésemos Federación Deportiva Nacional sino que es incorporar dentro de las decisiones y estar con voz y voto para nosotros un representante de los deportistas que yo creo que es fundamental porque las federaciones están hechas para mejorar las condiciones deportivas infraestructura y de rendimiento de los deportistas sin embargo nunca se le pregunta la opinión entonces la Federación Deportiva Nacional exige tener un representante de los deportistas dentro de de sus asambleas bueno Alejandro Sepúlveda dice acá José dice no tienen las competencias para ser Federación Nacional no tienen no tienen las competencias dice aquí Mata dice te imaginas José Galvez si son FDN jajaja dice pone Federico Jara dice como si no tienen educación y menos cultura no hay ningún título universitario entre ellos es increíble el nivel que ofrecen todos ellos pregunta Alejandro Sepúlveda que dice el IND se ha pronunciado José el IND sobre estas elecciones todavía no hay nada oficial no lo desconozco no no desconozco si ya el Tricel yo entiendo que el Tricel tiene que enviar esta información al IND para que el IND y el Comité Olímpico reconozcan al nuevo directorio de la Federación pero reconozco si lo hizo o no a mí una de las cosas que yo estoy esperando son como los resultados oficiales así como por correo algo ya más como como lo que tuvo el presidente electo Boric que fue como a firmar y en donde se rectifica sus votos etcétera etcétera a mí me gustaría que eso pasara que nos llegara un correo con los votos etcétera todos los votos que se dieron porque no sé si puedes volver Sergio a la lámina de los votos a la laminita de los votos no sé si te las tienes a mano fíjate que que acá es súper fácil saber cuánto es el total de 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 potenciales votos que puede ganar un candidato porque se votaba por presidente en este caso estaba Roberto Rodríguez y José Guzmán ¿no es cierto? y fíjate que todas las votaciones son distintas pero tampoco suman lo mismo es decir 81 más 39 no es lo mismo que 84 más 36 no suman exactamente o sea hay votaciones que fueron nulas gente que votó nulo ¿cachai? no está el contenido de cuántos nulos fueron por elección a mí me gustaría saber eso también ¿cachai? igual es raro que en una votación donde tienes que elegir entre A y B pongas nulo raro sobre todo en temas de la federación curioso eso a mí me gustaría que llegara también ese dato oye no sos realista ¿qué quieres que te diga? Walter falta un minuto para la pausa y había yo quería mencionar que había unos comentarios también en todas las redes sociales que decían de que ¿por qué no se hacían federaciones paralelas? y bueno ahí lo puedo explicar con sea la vuelta porque en realidad las federaciones paralelas no tienen la representatividad para poder participar afuera eso es lo que yo digo de tu voz usted dice que se haga una federación por ejemplo solamente de Jogge otro de Partido yo creo que no funcionaría conversé con la vuelta a la vuelta veámoslo a la vuelta medio complejo el tema ya entonces vamos vamos a la pausa a la última pausa y volvemos entonces con esto analizando los resultados de las elecciones 20-22 de Federación 20-21 y de la lista oficialista que ganó las elecciones vamos y volvemos y volvemos y volvemos a la vuelta Ya chicos, estamos nuevamente acá analizando lo que fueron los resultados de esta elección de autoridades de la federación, lo que van a tener estos cargos durante cuatro años que se pretende que cambien el destino de las disciplinas de hockey patín, patín carrera patineje artístico, skateboard etcétera y bueno, algunos cargos ya lo hemos analizado acá, las personas que salieron algunos que ya formaron parte que habían estado ya en la federación ahora se volvieron a presentar etcétera, etcétera ahora una pregunta, siendo que el IND cuestionó los dineros rendidos por la federación ¿podría invalidar ¿tú crees también en esta elección? ¿al no estar al día la federación? ¿o corren por carriles distintas estas cosas? No, entiendo que corren por carriles distintos una cosa no implica que la otra no se pueda desarrollar o personas perdón que estén cuestionadas en sus cargos y que ahora se estén presentando también lo comentó también lo comentó el Tricel claro, la única forma de que las personas estén objetadas o algún candidato objetado tiene que ver con con que haya tenido pena afectiva o ya un juicio cerrado en donde haya sido condenado por alguna alguna situación en específico pero no es el caso de ninguno de los de los candidatos están en proceso algunos pero no está cerrado no tiene un juicio ah ya ya ok este que grave grave igual no deja ser grave oye bueno José ¿qué va a pasar con Federación 2021 este 2022? ¿cuáles van a ser las rutas los caminos? ¿van a seguir trabajando? ¿se va a incorporar gente nueva a la Federación 2021? son cuatro años más José tú tienes 38 ahora tú tienes 38 años a tener 42 cuatro años más para estar en otra algunos de los vejitos casos de Mata cuatro años ya va a estar más viejito el hombre saludos Rodrigo va a estar más viejo el hombre no sé si va a tener la disposición Mata no sé si te lo habrá comentado pero son cuatro años más sí bueno antes de responderte sí mira antes de responderte tu pregunta yo quería dejar pasar los comentarios lo que lo que indicó Sergio antes de ir a la pausa que tiene que ver acerca de hacer federaciones separadas por disciplina eso sí sí lamentablemente eso no se puede llevar a cabo porque la WorldScape que es como la agrupación internacional no es cierto que que convoca todos los deportes sobre ruedas hockey tradicional hockey línea freestyle las 12 disciplinas que que reúne la WorldScape indica que tiene que haber una federación por país que represente y que aglutine a estos deportes es por eso que el skateboarding pertenece a la federación ya porque la WorldScape reconoce dentro de sus deportes al skate que es un deporte tan quizá uno de los más distintos a los de patines tradicionales no es cierto más clásico y por ello aunque una persona y de hecho existe la federación de skateboarding en Chile existe no es una federación que esté habilitada para llevar a competencias internacionales representando a Chile como juegos panamericanos sudamericanos juegos olímpicos y por esa por esa condición no pueden no podrían generarse federaciones distintas de cada disciplina porque no podrían ir a representar a nuestro país posteriormente en un campeonato internacional porque la única vuelvo a insistir la WorldSkate reconoce a una sola federación y en este caso a la Federación Chilena de Jockey y Patinaje ok oye acá mata dale dale volviendo a lo que me había preguntado Walter acerca de qué es lo que nosotros como equipo vamos a hacer durante este año nosotros vamos a seguir trabajando buscando a nuevas personas que quieran sumarse a nuestro equipo queremos evidenciar los errores que se desarrollen a lo largo de la gestión y ser también un canal para empezar a comentar acerca de las cosas malas y buenas porque si hay algo bueno que comunicar nosotros siempre lo vamos a hacer no somos un grupo que quiera destruir a nuestros deportes muy por el contrario lo que nosotros queremos es mejorar las condiciones en las cuales nosotros practicamos y enaltecer el rol de nuestros deportistas y por ello vamos a seguir haciendo gestiones para para llegar en cuatro años más y ganar la elección y vamos de hecho hoy día mandamos una comunicación a los presidentes del club en donde vamos a tener un canal abierto para que nos comenten acerca de de todas las las cosas que han que les ha pasado que les ha tocado y si alguno se siente menos cavado que nos hagan los hagan llegar esa información si sería bueno bueno Rodrigo Mata puso a capo por fin puso el vejete este mira este viejo dijo por fin buena pregunta Walter dice que será de Federación 20 y tiro en adelante notable pregunta notable ahora yo sé que Mata cuatro años más que llegue al viejito ese si Mata le queda acuerdo todavía parto si si mira lo que nosotros queremos si Mata todavía le queda acuerdo es que Federación 20 21 no es un no somos cinco personas somos mucho más y queremos que cada vez expandirnos y que y que la gente nos conozca y que los clubes de regiones nos conozcan y las asociaciones también porque la Federación no se puede desarrollar bajo cuatro paredes encerradas la Federación no puede seguir manteniéndose de esa forma porque tienen que ser otras personas otros liderazgos los que ayuden a potenciar es imposible pensar en masificar si por ejemplo en el hockey hay una persona que dirige y hace todas las cosas del hockey tiene que haber un equipo un staff grande que pueda organizar competencia en Santiago en las distintas regiones y tiene que haber en ese sentido claro y en ese sentido tiene que haber se tiene que delegar el poder en esas personas tiene que confiar en que esas personas van a desarrollar su trabajo firmemente y de manera transparente y responsable entonces para hacer llevar a cabo aquello no hay otra cosa más importante que lograr juntar a más gente que piense y que quiera y que viva los deportes sobre las ruas como nosotros entonces nosotros siempre buscamos incorporar a nueva gente nuevas personas que vemos con entusiastas con ganas de generar cambios de hacer las cosas de forma distinta eso es lo que a nosotros nos mueve y lo que queremos hacer este año Oye José ¿tú crees que las ideas nuestras las que hemos conversado en este programa durante tanto tiempo la idea de que el hockey tenga paramédicos la idea de mejorar la situación de trabajo de los distintos jueces de los árbitros de hockey de patín carrera los jueces de patín ejercitivo ¿no vayan a tomar en cuenta esta nueva directiva? ¿tú crees que se empapen de eso? ¿o van a seguir según tu visión? ¿o van a seguir haciendo lo mismo? Pucha yo a mí cuando tú me comentas eso de tener un paramédico en las competencias del hockey yo digo ahí es cuando yo digo pucha que pena que no ganamos porque porque esto no es algo que pasó el año pasado sino que ha venido pasando siempre y si no han sido capaces de darse cuenta de cuáles son las falencias falencias tan notorias o sea cualquiera que va a un campeonato y ve que no hay una ambulancia que no hay un paramédico se cuestionaría cómo cómo desarrollar el próximo evento en los años siguientes ¿no es cierto? entonces yo creo que lamentablemente cosas que son muy pequeñas y que pueden generar gran impacto como tener un paramédico yo creo que no van a pasar no creo que venga ese cambio no creo que de la noche a la mañana tengamos una federación que vaya a tener un lenguaje comunicacional una plataforma web Instagram Facebook que de verdad comunique tanto a los deportistas como a nuestra sociedad chilena las cosas que nuestros deportistas logran hacer eso no yo no creo que vaya a pasar no va a pasar ¿y sabes por qué no va a pasar? y no va a pasar porque la federación se va a seguir trabajando de manera cerrada en manera de de cuatro paredes donde una persona toma las decisiones por un deporte otro toma la decisión por otro deporte y no dejan que lleguen más personas que aparezcan nuevos liderazgos y aparezcan personas con ganas de trabajar eso no va a existir es esto oye acá dice Cristian Salazar será el responsable del hockey en el 22 y el 25 20-25 de Pregunta Mata Walter invita al aire dice Walter invita al aire al nuevo directorio por supuesto lo invitamos nosotros con muy afectuosamente a Roberto Rodríguez verdad a que venga comparte su directorio el programa contarnos cuáles van a ser sus desafíos para este periodo 22-25 qué podemos nosotros difundir de ello ojalá que tengan esa disposición ojalá que sea así como la ha tenido Federación 2021 con nosotros con José contarnos todo su proyecto los pilares que tenían los caminos que podían seguir etcétera ojalá yo lo veo difícil difícil pero le hacemos desde ya la invitación a Roberto Rodríguez para que estén el programa con nosotros vamos en la semana vamos a conseguir los teléfonos de esta nueva directiva a ver si están con nosotros José y les preguntamos ¿te parece? sí por supuesto o sea acá lo que yo quiero y mi equipo quiere Federación 2021 es que ocurran los cambios veo difícil que ocurra con ellos pero si los hacen bienvenido sea claro claro sería lo ideal porque al final si estos cambios van son para van directamente relaciona a las personas que practican mucho deporte a los niños y a las niñas o sea que no tengan paramédicos en el hockey claro hay que decirle al presidente Roberto Rodríguez y cuándo van a estar los paramédicos en el hockey es algo que es necesario Carrera lo ha tenido siempre es buena paga para los árbitros que es una materia sensible para tener árbitros de calidad comprometidos con los proyectos con los campeonatos lo mismo Patín Carrera Barter tiene que haber porque si tú no te acuerdas cuando hablamos con el consejero regional que ah el core sí Pablo Caña sí el deporte es un derecho y la seguridad en el deporte también así que se tiene que exigir igual que en cualquier evento que tiene que pedir permiso a la intendencia tienen que haber los sistemas de seguridad correspondientes como ambulancias paramédicos y todo lo demás usted tiene que exigir que en todos estos eventos esté por ley porque si no están incurriendo en una falta no sé pero bueno yo ya reitero entonces la invitación a la directiva 22-25 que va a estar en la federación Roberto encabezada por Roberto Rodríguez y le hacemos la invitación afectuosa para conocer cuál va a ser su proyecto las ideas que van a desarrollar qué piensan cambiar del juego que va a emergir algo nuevo nuevos caminos nuevas rutas cosas distintas campeonatos más integradores de las disciplinas etcétera que más o menos lo que quiere hacer la federación 20-21 José o si tienen mejor idea o si tienen otra idea que son mejores también el problema es que no le hemos escuchado ninguna idea no hemos escuchado ninguna idea pero bueno pero están acá están las pantallas abiertas para que puedan asistir al programa y contarnos cuáles van a ser los desafíos de esta nueva directiva pues qué van a hacer qué es lo que cómo van a arreglar el tema también de las deudas cómo van a enfrentar eso esta nueva directiva también les va a tocar pesado partir con una caja con menos ¿verdad? de lo que tendría que estar todo saneado eso ¿no crees José? Sí por supuesto o sea cualquier equipo que que le tocase dirigir a la federación va a tener que sanear las cuentas primero eso es algo no menor así que para eso deberían tener un plan para hacerlo porque no no es fácil juntar el dinero que se ha deudado ya estamos casi en el tiempo ya del programa José nos queda todavía unos minutos ¿qué te queda a ti en lo personal José después de haber vivido todo este proceso de haber trabajado haber planificado algo haberlo desarrollado los sueños que quedan pendientes porque todos nosotros lo hemos hablado tantas veces ¿cuál es tu sensación personal? ¿cuál es tu impronta de que ir adelante? yo me quedo con con todos los saludos yo me quedo con toda la gente que me escribió con todos los entrenadores de hockey de carrera de artístico con los chicos de skate que me escribieron también antes de la de la elección con los seleccionados del mundo del patín carrera que son donde yo tengo mayores y dándome su apoyo entonces lo que yo he venido diciendo durante el programa no gano una lista que represente realmente a los deportistas ni a los clubes gano una lista que que ha sabido ganar durante los últimos años que se votan por sí mismos y que no representan a lo que lo que la gente del patinaje quiere entonces nosotros cuando con mi equipo con Rodrigo con la Marjorie la Marisol Cristian Torres y todo el resto del equipo nos juntamos y pensamos hace dos años dar la pelea para llegar al director de la federación nosotros sabíamos que era muy difícil siempre lo supimos pero yo estoy convencido de que no porque la carrera esté difícil no hay que correrla y por ese sentido nosotros nos postulamos hicimos todas las acciones hablamos con los presidentes de clubes con presidentes de asociaciones hicimos Zoom hicimos un documento hicimos más de 14, 15 cartas a todos los clubes y a todos los presidentes de asociaciones y yo creo que ese trabajo es un trabajo que que fue y que ha sido súper grato súper interesante aprendí un montón de los deportes que no son tan conocidos no es cierto tuvimos conversaciones incluso con gente del downhill roller derby freestyle porque son deportes que nosotros queríamos y esperamos que el nuevo directorio así lo haga lo incorpore dentro de la federación entonces yo me voy con y me quedo porque no me voy federación 2021 sigue efectivamente queremos hacer un cambio en nuestro deporte esperamos que en los próximos cuatro años no sea una laguna que no pase nada sino que efectivamente se generen cambios porque nuestros deportes no necesitan o sea oye 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 José si la gente del nuevo directorio chicharrea un micrófono Sergio Brea ya oye 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 José si el nuevo directorio te invitara a participar a Pesta Ayuda a tu equipo de Federación 2021 ¿lo aceptarían gustoso? sí tendría que ver cuáles son las condiciones que yo le dije a a Erika Guzmán que también estaba dentro de nosotros la Erika pertenecía a la Comisión Técnica de Patinaje Artístico si uno uno puede estar ahí por los deportistas ¿no es cierto? pero estar vinculado con esas personas también te hacen te puede caer un poco cómo son esas personas es decir dime con quién andas y diré quién eres entonces yo creo que los trabajos profesionales uno tiene que buscar cierta afinidad tiene que hablar lenguajes parecidos y yo creo que así es a nivel profesional no sé si ellos trabajarán con planes estratégicos Cartagán yo lo dudo entonces trabajar así de la nada yo lo veo difícil ¿y por qué soy tan tajante en esto? es porque nosotros presentamos información documentos uno puede decir bueno a lo mejor tus propuestas no eran muy buenas sí perfecto pero estaban escritas o sea nos dimos el trabajo de escribirla nos dimos el trabajo de redactar cartas de buscar información y por el otro lado nada entonces cuando cuando eso ocurre hablamos de que profesionalmente no tienen las capacidades o no tienen el tiempo o no saben cómo hacerlo quizás tienen las mejores voluntades pero no saben cómo hacerlo pero si no saben cómo hacerlo ¿para qué se postulan? claro así que yo lo veo difícil porque en realidad no me gustaría estar relacionado con las personas con los nombres que están en ese directorio ok o sea no habría ningún acercamiento posible entonces entre las distintas visiones es que es difícil trabajar con personas que piensan tan distinto a ti tan distinto o sea más que pensar distinto hay un tipo hay formaciones distintas sí valóricas y morales distintas que yo no transo entonces con eso se me haría muy difícil trabajar lo que sí Federación 2021 va a seguir trabajando y va a desarrollar proyectos en pro y mejora de nuestros deportes eso es algo que sí pretendemos realizar así que vamos a estar apoyando y ayudando a todos los clubes que así nos soliciten ayuda y de hecho ya lo hacíamos antes de que fuese la elección y lo vamos a seguir haciendo ahora nosotros constantemente nos escriben distintos clubes porque la federación no les respondía y querían saber información acerca de carreras campeonatos etcétera no cero comunicación el directorio pasado de la federación cero comunicación oye acá Gladys Sepúlveda ya terminando ya dice saben este directorio no hará no hará nada nuevo se dedicarán a realizar campeonatos una vez más a costa de los deportistas de alguna manera tendrán que generar recursos cobrando inscripción por 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 campeonato entrada ventas varias por lo general federación se lleva las inscripciones ellos organizan y luego se entrega alguna asociación para realizar el señor del maletín va por el dinero y desaparece bueno ojalá Dios mediante algunos somos creyentes todavía Dios quiera que no sea así que sea algo distinto porque en el fondo va a afectar a una generación cuatro años no es poco tiempo José es bastante tiempo son generaciones de deportistas igual ojalá que no sea así ojalá que este directorio tenga comunicación con los medios de comunicación como nosotros como todo patín y todos los otros programas que hay que se difunda la disciplina que haya un feedback entre la federación y los que tratamos de mostrar lo que se hace etcétera que las cosas mejoren igual nosotros no debemos ser mala onda sabemos que es difícil que lo hagan por las personas como tú bien dices las que están ¿verdad? a lo mejor tú piensas que es prácticamente imposible pero no sé las personas nuevas o que las personas nuevas que están en las distintas comisiones también traten como decía Sergio de generar estos cambios ojalá son difíciles cuando la cuando la cúspide no tu historia o su historia no avala que sea una persona de grandes cambios ni de grandes transformaciones ni nada de eso pero pero yo creo que ojalá ojalá pase ojalá pase ojalá se asesoren bien o contraten una empresa asesora que les haga toda la federación y que les haga todo pero que no sean ellos los de la idea de la idea sí no hay grandes no hay grandes cerebros ahí no hay grandes pensadores parece bueno chicos estamos llegando al fin de este programa especial hoy día con parte de Federación 2021 analizamos acá los resultados de lo que fueron estas elecciones esperemos que lo mejor para nuestros deportes de todas maneras esperemos que las cosas funcionen nosotros vamos a estar ahí como programa viendo lo que pasa ojalá estén los paramédicos ojalá estén las cosas que hacen falta en los deportes en carrera en carrera en todo esté lo que falta que la plata el dinero que se haga por proyecto vaya a los deportistas la gente que trabaja también para los deportes así que eso José muchas gracias por tu tiempo una vez más nos estamos viendo el próximo martes tenemos una gran gran invitada el próximo martes acá de Patín Carrera tenemos una gran invitada el próximo martes así que Sergio ¿tú quieres lo digo al turno o no? ¿no? sí lo digo nomás ya va a estar la Marcela Cáceres el próximo el próximo martes Marcela Cáceres va a estar acá en el programa hablando también de su experiencia y su visión sobre esta disciplina y los cambios que tendrían que hacer para que esto se desarrolle de mejor manera así que Sergio gracias está sin audio Sergio está sin micrófono José una vez más gracias por tu tiempo como siempre él es un mape saludos a Rodrigo Mata también el viejo estuvo vinando por ahí también saludos dijo que él no llegaba cuatro años más yo creo que sí de más oye si existen un montón de de inyecciones que te puedes poner Mata para que dures cuatro años más tienes que mover dormir en una cama hiperbárica por ahí ya saludos chicos nos vemos que estén muy bien chau Sergio en el show de los Mápedas 20-22 chau chau nos vemos chau a todos los que nos escribieron también chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.